Y tengas movimiento en la cintura Mira con qué gusto la coge Dayami Tiene mucha vitamina, por eso ya está así ¿Por qué tú no la coges si yo ya la cogí? Pero, 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 ¿por qué tú no la coges si yo ya? ¡Mmm! Sacaron las herramientas los guerreros ¡Las herramientas! ¡Qué truiteruel! Muchachas llegan de la casuela y corren una de las de atrás ¡Ay! Hay una miedos que solo manchas y son más ricas la colores Como me gustan a mí Su mamá se la da bien colorada Su mamá se la da Y acuna Su mamá se la da bien colorada Para que la niña se alimente Su mamá se la da Que tenga lindo su pelo y bien blanquito lo siente Su mamá se la da bien colorada Si te la comes toda te sientes diferente Hazle en caso a tu mamá Hazle en caso a tu mamá Para que tú veas que rico está Su mamá se la da bien colorada Hala todo y viene más Su mamá se la da Como decía mi papá Su mamá se la da bien colorada Su mamá se la da No aguanto una mentira más Sin malicia maliciosa Que ella es contagiosa No te embarra no Pa' que todo el mundo te vea Ponte pa' esto Amanda ojo con eso